Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a analizar a Nicaragua El rival que este día enfrenta la selección y con el que cierra oficialmente el año futbolístico 2022 Se ha estado estudiando en los últimos días a la selección de los chochos Y trataremos de dar pues algunas características además de números que trae la selección Nicaragua para este partido Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero Su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico de la manera más respetuosa posible Dicho eso arranquemos entonces para lo que a mí significa la parte principal de este análisis Y es su técnico En febrero de este año del 2022 la selección de Nicaragua anunciaba oficialmente Que Marco Antonio Figueroa Montero tomaba las riendas de la selección de Nicaragua El técnico de nacionalidad chilena, 60 años si no estoy equivocado Y tiene bastante experiencia como director técnico Él inició a entrenar desde 2001 Algo curioso es que lo hizo en los cremas del comunicaciones Por lo que ya tenía cierta noción del fútbol centroamericano Aunque el gran grueso de su carrera lo ha hecho Entrenando en México y en su país natal Chile Y quizás por mencionar algunos de los equipos más destacados en los que estuvo Obviamente los cremas del comunicaciones Monarcas Morelia, la Universidad de Chile O'Higgins, todos estos equipos de primera división Menos Morelia, o sea Morelia en su tiempo sí, hoy no En primera división de sus respectivos países Y el último trabajo que tuvo fue director técnico del Cobreloa Antes de pasar a dirigir a la selección de Nicaragua Ya con Marco Antonio Figueroa Vamos a decir como director técnico principal de la selección de Nicaragua Los nicas han obtenido los siguientes números Han jugado 7 partidos en este año bajo su dirección técnica Donde han obtenido 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas Marcando 11 goles a favor y recibiendo 7 en contra En su grupo de la Liga de Naciones Ellos están en la Liga B, grupo C De la Liga de Naciones de la CONCACAF Y son líderes de grupos con 10 unidades Únicamente han perdido un partido en esta competición Que fue contra Surinam De visita en Surinam Dos goles por uno ante la selección sudamericana Y hay que mencionar El récord de derrota se ha ampliado por estos últimos dos partidos Que jugó Nicaragua Y aquí es donde quiero que hagamos un poco de énfasis Perdió 0-1 contra Ghana Jugando en territorio español Y luego visitó a Irán hace tan solo unos días El 10 de noviembre, si no me equivoco Estuvo jugando contra Irán en territorio iraní Y también perdió 1-0 Si bien es cierto, las estadísticas reflejan Vamos a decir, cierta irregularidad Porque ha ganado los mismos partidos que ha perdido Pero los últimos dos duelos los ha perdido Contra selecciones mundialistas Únicamente perdiendo 1-0 Y dejando muy buenas sensaciones en el proceso Es verdad que contra Ghana le costó adaptarse A ese fútbol físico y rápido Que tienen las selecciones africanas La mayoría de selecciones africanas Sin embargo, logró estar en el partido en todo momento Y contra Irán me parece que hizo un partido destacado Tanto así que, a mi juicio, no fue tan inferior a Irán De hecho, en la segunda parte tiene un tramo Donde es bastante superior Ya que la selección iraní le cede un poquito más de terreno Para poder controlar la pelota a la selección de Nicaragua Pero incluso generó varias oportunidades En el primer tiempo tuvo dos Para haberse puesto al frente en el partido E Irán no le ocasionó demasiados peligros A la selección de Marco Antonio Figueroa Entonces creo que hay que destacar La clase de rivales contra los que jugó Los escenarios en los que jugó Porque fueron, ya digo, uno en España En territorio español Y el otro visitando a Irán Justamente en Asia Y estos son partidos que te hacen crecer Por la calidad de rivales Vuelvo e insisto Son dos selecciones mundialistas No me parece un dato menor Que Nicaragua haya logrado conseguir estos dos amistosos Y que justamente se esté hablando De un crecimiento del fútbol nicaragüense Ahora, aparte de los números Yo quiero que revisemos la convocatoria No pretendo ser un experto Ni mucho menos del fútbol nicaragüense No lo voy a analizar uno por uno a los jugadores Porque para eso tendría que ver la liga Y tendría que haber visto mínimamente Los siete partidos Que ha dirigido Marco Antonio Figueroa en Nicaragua Cosa que no ha sido posible Pero sí voy a dar algunos datos Que creo que reflejan bastante bien Por dónde va más o menos encaminado La selección de Nicaragua En estos últimos tiempos Y por supuesto dar algunos matices Respecto a la convocatoria Bien, Nicaragua se presentará Con 23 futbolistas A enfrentar a El Salvador Y tiene a los siguientes jugadores En los porteros O la portería Tendrá Douglas Forbis Que a suelo Perdón Suele ser el titular Habitual en partidos amistosos El guardameta Del Real Estelí Ese número que ven a la par de cada nombre Es la edad de cada futbolista Denver Fox De la Real Sociedad Jugador de la Liga Hondureña Defensores Eric Tellez Francisco Flores Y Mario Dávila De Dirianjen Joel Obando Marvin Fletes Y Oscar Acevedo Todos de Real Estelí Francisco Vallecillo De Juventus Managua Y Melvin Hernández De Unam Managua En cuanto a los mediocampistas Podemos encontrar A Harold Medina Talentazo Este sí me ha gustado Lo que he podido ver Del chico de 20 años Henry García Y Marlon López Todos del Real Estelí Jonathan Moncada De Walter Ferretti Jason Coronel Un habitual También en la selección Nika Abner Acuña Ambos de Dirianjen Agenor Baez Espero haberlo dicho bien O Agenor Baez Del Managua FC Matías Belli Del Sadines ULF De la segunda división De Noruega Adrián Chavarría Del Juventus Managua Ismael Mendieta De Walter Ferretti Y Waldner Vázquez De Managua FC Los delanteros Bayron Bonilla A ver Según la convocatoria Es del Real Estelí Pero yo he encontrado Que es jugador Del Cartaginés No sé si habrá fichado En los últimos días Y he de ahí Un poquito la confusión Yo lo he colocado Tal cual lo he encontrado En mi investigación Y Jaime Moreno Futbolista Del Club Sol De América De la Liga De Paraguay Algo que quiero destacar De la convocatoria Y quiero que lo veamos Es que de los 23 futbolistas 20 son de la Liga Local A ver Teóricamente son 19 Porque uno está En el Sporting Cartaginés Pero me apego A lo que decía La convocatoria 20 futbolistas De la Liga Local Y 3 legionarios Los equipos Que más jugadores Aportan a esta convocatoria Son el Real Estelí Y el Dirian Gen Con 7 y 5 Respectivamente Es decir 12 futbolistas Que representan El 52% Total De la lista De convocados Para este partido Y yo quiero que hagamos Énfasis en esto Los dos mejores equipos De la Liga de Nicaragua Son el Dirian Gen Y el Real Estelí En ese orden Tanto así Que desde el Clausura 2018 O desde el año 2018 Hasta el presente Donde todavía se está jugando La Liga de Nicaragua De este año No ha estado En ninguna final Fuera O Real Estelí O Dirian Gen Siempre ha estado Uno de los dos En la final Y se han enfrentado Tres veces en finales Durante ese tramo Incluso son los únicos Dos equipos nicaragüenses Que han sido capaces De avanzar rondas En la Liga con Kaká Real Estelí Lo logró hace algunos años Y Dirian Gen En la última edición Donde recordemos Que eliminó A los cremas Del comunicaciones El actual campeón De la competición En ese momento El equipo de Alexander Laring Creo que esto refleja El por qué Hay tantos jugadores De estos dos equipos En la selección Porque han sido Los dos mejores Indiscutiblemente Y de aquí Es donde se está Nutriendo la selección De aquí es donde Está agarrando Una gran base De jugadores Para luego Ponerlos a jugar De manera internacional Otros datos Que quería recalcar Es que De esta lista De jugadores Hay nueve Que superan Los veinticinco años Es decir Que tienen 26 años O más Y hay 14 jugadores Que tienen 25 años O menos Me pareció Bastante interesante Porque creo Que es una mezcla Muy coherente Entre jugadores Jovencitos O jugadores Que van llegando A una edad Propicia Para alcanzar La madurez En este proceso Eliminatorio 2026 Y nueve jugadores Que ya tienen Bastante experiencia Y que van guiando A estos chicos En el proceso Eso sí Quiero hacer una aclaración Hay bastante diferencia Entre la selección O entre el listado Que fue a jugar A Irán Y el que enfrentará El Salvador Esto debido a que La selección Nica tuvo un problema En el regreso Solo se vino Una delegación En el tiempo estimado Y esa delegación Lo conformaban Ocho jugadores El resto Volverá al país Pero no será parte De los jugadores Que enfrentarán A la selección Salvadoreña Tanto así Que habrá Hasta 16 jugadores Distintos Para enfrentar A la selecta Este día Pero eso sí Son jugadores Que están en el radar De la selección De Nicaragua Obviamente que Están varios En los mejores Equipos De la liga Nica Algún que otro Legionario Y son suficientemente Competitivos De hecho Lo que Lo que ha tratado De hacer el seleccionador Marco Antonio Figueroa Es seleccionar O ir llamando A varios futbolistas Para que estén Acostumbrados Al tema de jugar A nivel internacional Y cuando vengan Los partidos Realmente importantes Los que valen algo Liga de Naciones Y si clasifican A Copa Oro Pues tenerlos Tener a los mejores Ya disponibles Para enfrentar Estas competiciones A ver Dicho eso Quiero que terminemos El análisis Con características Que he podido notar Del juego De Nicaragua Por un lado Es un equipo Que quiere construir Con pelota Que quiere tener La posesión Y que incluso Trata de no De reventar el balón En la medida De lo posible Estaba viendo Contra Irán Que varias Pérdidas de balón Que tuvo la selección De Nicaragua Fue porque No quería Reventar No quería pegar Un pelotazo Y perder La posesión Tan enseguida Trataban de buscar A un compañero Por más difícil Que fuera La línea de pase En ese momento Pero siempre A ras de piso Y si podía hacer Fútbol en cortito Para luego Poder asociarse Es verdad Que eso le causó Bastantes problemas Contra Irán Pero también Denota que hay Una filosofía Y una idea De juego Muy clara Una selección Que quiere tener La pelota Que quiere construir A partir del balón Y que algo Que me llamó La atención Es que Siempre construye A partir De sus dos centrales Más un mediocampista Este mediocampista Suele ser Jason Coronel Quien juega Como pivote Vamos a decir Pero que Como medio Siempre da El primer pase Para empezar A hacer fluir El juego Y los centrales Que salen Siempre tratando De salir Con balón Dominado Con pases Cortos Y que En los únicos Momentos Donde el juego Es más vertical Donde hay envíos Largos Es cuando los laterales Ya se han soltado Porque ellos siempre Están bien abiertos Ya se han soltado Y están en posiciones De extremo Más libres Quizás lo último Que quiero destacar De esta selección Es que adelante Suman varios efectivos Es una selección Que cuando logra Juntar Tres o cuatro pases Progresa muy bien Y siempre te llega Con varios jugadores A campo rival Tanto así Que contra Irán La mayoría De llegadas La mayoría De chances peligrosas Siempre había Un mínimo De cuatro jugadores Dos en posición De remate Los extremos Bien cerca Del área grande Y un futbolista Llegando desde segunda línea Para tratar de sorprender En ese sentido Me parece Que vamos a tener Cuidado de esto Que es una selección Que sabe construir Y cuando llega A campo rival La verdad es que Tiene armamentos Para poder hacerte daño Este es el análisis Que quería hacer De la selección De Nicaragua Me pareció necesario Para conocerlo Un poquito más Y también Un poquito a petición De lo que van pidiendo Algunos seguidores Esto lo pidió Fernando Josué Si no mal recuerdo Concretamente Me lo platicó Por Twitter Y bueno Yo traigo el análisis En la medida De lo que yo consideré Importante Y lo que pude recabar Hay muchos más datos Que se pueden dar Acerca de esta selección Pero eso ya tendría Que ser Para analistas Mucho más apegados Al fútbol Nicaragüense Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos más contenido De fútbol salvadoreño Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 Chau